Hola, hola, buenos días amigos de Brunoticia, saludamos, estamos en las colonias, está Hugo Anaya haciendo campaña, aquí Hugo, cómo estás, buen día. ¿Qué tal, Bruno? Buen día, mucho gusto saludarte a todo el auditorio, aquí como bien lo comentas andamos recorriendo este barrio de las colonias, es por cuarta vez venimos aquí al barrio, a esta otra zona, visitando aquí a los vecinos, mostrándoles nuestras propuestas, pero sobre todo escuchándolos también a ellos, sus necesidades y todo lo que nos quieran comentar. ¿Qué te han dicho los vecinos de esta parte de la piedad respecto a tu proyecto y a la oferta que les haces de ser de nuevo diputado local? Pues interesados, les parece interesante lo que estamos proponiendo en el tema médico, en gestión de recursos, en la gestión de medicamentos, en que vamos a trabajar desde el Congreso también para destinar más recursos a la reactivación económica, a echar a andar cocheras ciudadanas donde podamos acercar a algún maestro o maestra que les pueda dar algún curso sobre aprender alguna profesión, alguna manualidad que les pueda servir para tener un ingreso extra. Entonces estamos trabajando en esto, hay interés y también nos comentan luego sus necesidades, que las lámparas, que el tema de la luz, la seguridad, los rondines, y pues escuchamos todo y nos llevamos todas las propuestas, todas las ideas. Algunas no están dentro de nuestro campo de acción, pero es importante de toda manera revisarlo y después poder gestionar con los ayuntamientos en el caso de la piedad en su momento. Vimos ayer que publicaste los cuatro ejes de tu campaña, nos lo podrías decir, por favor. Sí, claro, estamos pensando en el tema médico de salud, el que tengamos nuestro médico de planta que atienda sin costo, que podamos acercar medicamentos a bajo costo. También en el tema de reactivación económica, que podamos impulsar desde el Congreso el presupuesto para que podamos reactivar los pequeños y medianos negocios, pero también el que podamos desde el Congreso junto con el gobierno del Estado poder impulsar que pudieran venir nuevas empresas que generen empleos. Esto depende mucho de la relación que se tenga con el gobierno del Estado porque la mayor parte de los incentivos fiscales no los da el municipio, los da el Estado. Entonces tenemos que impulsar eso también desde el Congreso, el que podamos acercar otros programas para compensar los que ya reciben. Nos hemos visto un caso particular, por ejemplo, con el Seguro Popular que desapareció, que ya no está y que, aunque reciben nuestros adultos mayores o algunos otros jóvenes, algunos programas, pues tienen que gastar en el médico o en los medicamentos. Por eso queremos hacer esta parte, reactivar algunos programas y vamos a trabajar esto en el medio ambiente también, impulsar programas de reforestación, de trabajo y queremos impulsar todo por este lado. En el caso de las estancias infantiles, que es una propuesta que trae Carlos Herrera, en tu particular punto de vista, ¿tú cómo lo ves en este aspecto? ¿Se va a apoyar por parte de Hugo Anaya si es que llega a ser electo diputado local? Sí, claro que sí, creo que este es un tema importantísimo. Lamentablemente se apareció este programa y que muchas madres aprovechaban para dejar allá a sus niños y poder ir a trabajar. Este es un proyecto, como bien lo comentas, también que tiene nuestro candidato a gobernador, Carlos Herrera, y que estamos totalmente de acuerdo y que estaremos desde el Congreso impulsando para que si esto no se puede recuperar a nivel federal, que parece ser que será de esta manera, que si a nivel estatal podamos impulsar principalmente a las madres trabajadoras para que tengan un espacio digno donde dejar a sus niños con toda la tranquilidad, con toda la seguridad de que los van a atender bien, pero aparte también van a aprender. Creo que esto es indispensable y vamos a empujarlo con todo el esfuerzo. A prácticamente un mes de haber iniciado la campaña, ya recorriste todos los municipios del distrito, ¿te hace falta alguno? ¿Qué más vas a estar recorriendo estos días? Hemos estado ya en los ocho, en algunos más ocasiones que en otros, pero hemos recorrido prácticamente todos por más falta. En esta poco menos de dos semanas que nos quedan, seguir recorriendo barrios, comunidades, estar en cada uno de los municipios, en las cabeceras municipales, llevándoles nuestro proyecto. Hemos encontrado una muy buena respuesta con la gente en todas partes donde hemos estado y pues hemos presentado nuestro proyecto y pedirles que nos apoyen con su voto. Hemos estado en Yurecuaro, en Tanuato, en Ixtlán, en Churicio, en Ecuanduleo, en Numarán y no vamos a parar hasta completar el último día de campaña para que podamos llevar nuestro mensaje a la mayor parte de ciudadanos. Les digamos qué es lo que queremos hacer, cómo queremos hacerlo, que vean, que nos comparen, porque eso es lo más importante, que escuchen a todos, que nos comparen y luego vean quién ha hecho, quién ha trabajado y quién puede respaldar con trabajo cada una de las cosas que proponen. ¿Qué ofrece Hugo Anaya que no ofrecen los otros candidatos? Pues un trabajo constante, no sé si los otros ofrezcan o no, pero les ofrezco experiencia, los vi presidente municipal, he sido secretario del ayuntamiento, soy diputado con licencia, les ofrezco experiencia en el cargo, el poder llevar las necesidades, el saber lo que es ya llevar el cargo de un municipio para poder trabajar en esto, les ofrezco que podemos legislar, revisar y siempre buscando la solución para los ciudadanos, pero también lo más importante, les ofrezco ser un diputado cercano, alguien que regresa, que recorre las colonias y las comunidades, que se acerque, que vea las necesidades y que aunque algunos digan que eso no es parte de un diputado, poder estar cerca y en la medida de las posibilidades poderle acercar a la gente servicios y poderles acercar apoyos que puedan ayudarlos en las necesidades, eso es lo más importante de todo lo que ofrezco, es eso, la cercanía, el estar junto con los ciudadanos y que puedan contar con un diputado que los va a apoyar y que va a trabajar por ellos. En el caso de cuando tú fuiste presidente municipal, ¿tres cosas que hayas hecho que han trascendido en el tiempo? Pues yo creo que hicimos varias cosas, una podría decir la inversión que hicimos en infraestructura, sobre todo en servicios básicos, eso era indispensable, lo hicimos, le invertimos como nunca al tema cultural y de turismo, hicimos escuelas de artes en las colonias, llevamos la cultura, eventos culturales a colonias y a comunidades, porque hay mucha gente que no puede ir al centro, eso era importantísimo que pudiéramos invertirle y de lo que recibimos nosotros cuando llegamos al municipio aumentamos 2 millones de pesos más en becas, cuando nosotros llegamos se entregaban 5 millones de pesos en becas, nosotros lo llevamos hasta 7 millones para poder apoyar más a nuestros niños y a nuestros jóvenes en la educación, porque siempre he creído que es indispensable la educación para poder lograr el desarrollo de un municipio y de un estado y yo creo que entre muchas cosas que hicimos, hicimos el festival de Globo impulsando el turismo, en el tema cultural el festival Unidos en el Arte para que le pudiéramos dar más importancia y realce a la cultura, entonces dentro de todo lo que hicimos creo que lo más importante fue esto, la obra pública en servicios básicos, el tema cultural y de turismo que invertimos mucho y el tema educativo para que nuestros niños tuvieran más oportunidades de tener becas para seguir estudiando. Para el próximo 6 de junio, ¿qué es lo que tú le dices a la gente Hugo? Pues primero que no dejen de ir a votar, es lo más importante, el próximo 6 de junio tenemos la elección más importante que hemos tenido en la historia de nuestro país, no solo en Michoacán, porque se eligen miles de cargos, entonces que no dejes de ir a votar, que salgas, que invites a tus conocidos, a tus familiares y no dejemos de ejercer nuestro derecho al voto, sobre todo en ese tiempo que seguramente será un poco tardado el emitirlo por los temas de sanidad, que no nos desesperemos y que emitamos nuestro voto. Lo segundo es que nos escuchen a todos, lo que les decía hace unos momentos, escúchenos a todos, comparen nuestros programas de trabajo y vean quiénes hemos trabajado y hemos propuesto, pero sobre todo quiénes hemos hecho cosas y en este comparativo que nos puedan tomar en cuenta y estoy seguro que podremos contar con su voto para Guanayá el próximo 6 de junio. En el caso de la gubernatura, de la presidencia municipal, de los otros cargos que se eligen la diputación local, ¿por quién va a estar Hugo Guanayá apoyando? Bueno, pues aquí pedimos el voto del 4 de 4. Creo que necesitamos un gobernador primero, como Carlos Herrera, que venga no de la parte política, sino de la parte empresarial, de comercio, alguien que sabe lo que es levantar todos los días una cortina para poder tener un ingreso, el poder generar fuentes de empleo. Creo que eso es lo que Michoacán necesita y que hemos platicado con él y su programa de trabajo es interesante para desarrollar a este Michoacán que tanto lo necesita. Un diputado federal como Enrique Godínez, porque necesitamos tener contrapesos a nivel federal, necesitamos tener diálogo, discusión, para que los programas se puedan llevar a cabo y para que no solo sea una parte la que decida. Creo que lo que enriquece precisamente el trabajo de los gobiernos es el que haya pluralidad y que haya debate. Entonces necesitamos un diputado federal como Enrique Godínez para que también esté en el Congreso y desde allá apoye a Michoacán, pero principalmente a este distrito. Bueno, en lo local ya me conocen, ya lo platicamos con Juanaya y en lo municipal con Samuel Hidalgo porque ocupamos seguir estos trabajos que se han hecho con los gobiernos del PAN y seguir creciendo este municipio con todo lo que todavía nos hace falta. Se ha hecho mucho, pero aún faltan muchas cosas por hacer y que siempre van a contar también con un diputado local que ayuda a gestionar, a buscar espacios, a buscar recursos para que la piedad y el distrito sigan creciendo. Finalmente, en el tema de la vacuna, tú ya estás en el rango de edad que se está vacunando. Bueno, primero ya te vacunaste y dos, que hagas una invitación. Sí, claro, yo fui a vacunarme ya el martes, ya estuvimos ahí por la mañana, hice mi fila, me tocó esperar un ratito, pero primero quiero reconocer el trabajo que está haciendo el sector salud, el municipio. Fue muy rápido, muy ágil, una gran atención y ya estamos vacunados. Y yo quiero aprovechar para hacer una invitación a todos aquellos que estamos en el rango de edad de 50 a 59, que no dejemos de ir a vacunarnos, que no creamos muchas cosas de las que se dicen que es importante que podamos acudir a nuestra vacuna y que es muy rápido, que no piensen en el tiempo. La verdad es que es muy rápido, hay una excelente atención y invitarlos a todos a que no dejemos de ir a recibir nuestra vacuna. Hugo Anaya, candidato a diputado local por el distrito 01 de la PIA. Muchas gracias, Hugo. Al contrario, Bruno, muchas gracias y un saludo a todos los auditores.